A un man que le gustaba puxear Estaba viendo jugar a la loteería el que? Que saques el 4, 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 el 4 Y pa' y el weputa! Que saques 2, esto, 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 y pa' y sale un to' weputa así es que, que seque el 0, el 0, el 0, el 0, el 0 Y pa' y el weputa, falta el 9, el 9, el 9, el 9 y pa' y sale un weputa Y en la mano que te la ganaste nombre, estoy practicando cuando la compro Erda, el man que está llamando López, ¿y qué? ¿José María? ¿José María? ¿José María? ¡José María, te estoy hablando! ¿Y qué? ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas José María? ¡Dime María José! ¡José María! ¡Con ustedes! ¡Sin tanto para peso! ¡Con aplausos! ¡José mi gente! ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¿Cómo estamos? ¡Sí! Hay que hablar como hombre para que le presten atención a esta cosa. Mi nombre es María Antonieta Puccini Géneco, más conocida como La Machin. Yo vengo de la ciudad de Sabana Larga, Sabana Larga Atlántico, que es cerquita Barranquilla. Tengo una peluquería de dos pisos, se llama Mi Porto Un Culo Tu Pelo. En la peluquería de dos pisos lo motilamos arriba y lo motilamos abajo. Y a veces lo atendemos por atrás. Niño, el otro día... ¡Ay, teneme aquí, niño, porfa! El otro día había una obra de teatro. En la ciudad de Sabana Larga había una obra de teatro. Estaban haciendo el casting y yo dije, yo voy para esa. Yo soy una artista completa. Entonces estaban haciendo el casting y bueno, me dice el man, el número que te vamos a dar es el número de... De la víctima. Tú eres familiar de la víctima. Al mal lo matan y tú preguntas qué motivos tuvo. O sea, qué motivos tuvo para llamarlo. Ensayas para ver qué motivos tuvo. Y yo, qué motivos tuvo. ¡Ah, si no! Hola, ¿cómo es hombre? ¡Ay, no! Pero es que me toca hacer teatro de verdad porque yo hombre no soy. Bueno, entonces yo no sé cómo haces. Pero tú me haces esa vaina como hombre, loco. ¡Ay, no! Yo me podía morir, niño. Y yo al frente del espejo. ¿Qué motivos tuvo? ¡Ay, no! ¿Qué motivos? ¡Oh, no! ¿Qué motivos? ¡Ay, ya me salió! ¿Qué motivos tuvo? ¡Ay, no! Al final no me gusta. Ya sé. ¿Qué motivos tuvo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lo oíste! Cuatro de la mañana se acostó el man diciendo la palabra. Al día siguiente ya era la escena tres. Iba por la escena uno y la marica estaba aquí. ¿Qué motivos tuvo? Suélteme, le meto tres puñaladas. Escena dos. ¿Qué motivos tuvo? Y la escena dos iba... Ya estaban andando la escena dos. Entonces, ha dicho el productor. Marica, coronamos. Hay cinco mil personas viendo la obra. Cuando a la marica le dijeron cinco mil personas, eso enseguida. ¿Qué motivos tuvo? La escena tres, rápido, rápido, rápido. Y le meten un empujón a esa marica. Y mira para arriba, y mira para abajo, y mira para todo. Esa cinco mil personas y grita. ¿Qué tuvo el que tengo metido?